¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy nuevamente aquí en Farming Simulator 1.2 Y pues bien amigos, el día de hoy como lo vieron en el título y en la miniatura vamos a estar cosechando maíz por primera vez Así es, y pues bueno, la vez pasada ya habíamos plantado en este campo, pero pues debido al tiempo que tardé sin subir video Me olvidé la verdad y cuando me salí pues no guardé el juego y bueno, no guardé el progreso y pues esto se me perdió Entonces pues ya estamos aquí nuevamente amigos, vamos a plantarlo y por allá atrás al lado, bueno al lado más bien Tenemos allá el campo que también tiene maíz porque pues vamos a cosecharlo también Y pues ese ya también ya lo teníamos cosechado, digo este perdón, sembrado por eso es que ya salió también Y pues nada amigos, vamos ya a continuar, ahorita estamos abonando lo que es la tierra para que salgan bien los elotes, el maíz Como ustedes le conozcan amigos y pues bueno amigos, antes de continuar, aunque pues bueno ya empecé verdad, pero antes de continuar más Quería decirles amigos, quería desearles una muy buena feliz navidad y ojalá que la pasen con sus seres queridos Y pues nada amigos, ya estamos a nada de terminar el 2024 Y pues vean crecimos muchísimo amigos, al momento que grabo esto somos 420 suscriptores 4.020 perdón, 4.020 suscriptores Así que pues amigos, muchísimas gracias, la verdad es que este año crecimos bastante No pensé que fuéramos a lograr tanto Y pues nada amigos, si escuchan ruidos de fondo es porque pues amigos obviamente pues es prácticamente navidad Y pues hay muchos cohetes, hay mucha pirotecnia allá afuera amigos Y todo porque pues si amigos, ustedes saben como es estas fechas Y pues bueno, está un ruido bastante fuerte allá afuera amigos Y espero que no lo escuchen la verdad, pero si lo están escuchando amigos pues ya saben lo que es Así que pues nada amigos, ahora pues vamos con lo que es la sembradora Porque vamos a sembrar maíz y uff, la verdad se escuchan bastante fuerte esos cohetes Uy Me molesta un poco porque no me dejan grabar a gusto Pero ni modo amigos, a ver Engánchate, tenemos 12% de maíz aquí en la sembradora Así que amigos, vamos a ver hasta cuánto nos alcanzan Y pues a ver, dónde era donde se cargaba esto Era por acá abajo, no, si no estoy mal Ah ok, aquí no más Entonces si se nos acaba pues rápidamente vamos por más Para que no se nos Para que no crezca el maíz Antes que Antes que nosotros pues Antes que lo que Antes que lo que ya está sembrado No sé por qué dije que nosotros Perdón, estoy un poquito distraído Pero Bueno, sí, yo creo que sí va a hacer falta Y pues también amigos, se me olvidó mencionarlo al principio del video Pero Vamos a ver ahorita si compramos un terreno No estoy muy seguro la verdad Pero La verdad Me interesa muchísimo comprar un terreno Porque necesitamos mucho dinero Porque Pues quiero comprar A ver, la entrega de ruedas de entrada no llega aún a aceptar Ayudar a esos aldeanos Encontrar Sí, 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 muy bien Tenemos un minuto amigos Muy bien, tenemos un minuto Así que vamos a buscar esas ruedas Porque son como 25 mil o 20 mil pesos Lo que nos dan, no recuerdo bien Por esta misión Así que vámonos No sé por qué no me traje la sembradora de una vez Para recargarla en el camino Es que Uff, a ver, a ver, a ver, a ver amigos Vamos a darnos prisa Es un minuto Yo digo que si alcanzamos Sí, aquí nomás está Muy bien Como les decía A lo mejor compramos un terreno ahorita Porque nos hace falta para Para este Wow, aquí está Muy bien Muy bien Pues nos dieron 20 mil Estuvo bien, ¿no? A ver Ah, aquí está la Aquí está la semilla Muy bien Vamos entonces ahora sí a cargar Bueno, primero vamos por la sembradora, ¿no? Y bueno Este, les decía Ya es necesario, amigos Más dinero Para comprar una cosechadora De las de De las que pueden cosechar Colza y trigo Porque esta que compramos Es de Solamente maíz Así que pues por el momento Amigos No nos sirve Para cosechar Colza y trigo Así que vamos a A este Vamos a darnos prisa, amigos Para A ver A ver, aquí está Aunque eso sí, amigos Aquí el maíz Tarda muchísimo en estar Así que ahorita voy a hacer Un pequeño corte Porque pues Si no el video Duraría media hora Literalmente Aquí dura como media hora El maíz para estar Así que pues Vamos a darnos prisa, amigos Yo recuerdo que en el Farming Dieciséis Dieciocho Catorce también No tarda tanto en estar Como lo tarda aquí Aquí tarda bastante Nueva grande Manda a mostrar precios A ver Puesto trigo Bueno, ahorita no tenemos trigo Así que no No nos No nos sirve de nada, amigos Esa buena Esa buena propuesta Que tenemos por ahí A ver, a ver Con permiso Con permiso Carro A ver Quédate, quédate Ahí está Muy bien Y también un tractor Nuevo Porque Bueno, no nuevo Sino otro Porque pues este es el más grande O sea, sí sería nuevo Pero sería prácticamente el mismo Solamente que ahora Pues nos hace falta otro Y uff Uff, esto baja rapidísimo El dinero Más que nada El dinero baja rapidísimo Y el porcentaje Que Ay No sube tan rápido Como uno quisiera que subiera Uff, a ver 90 100% Listo Vámonos 100% Pues no No fue tanto dinero La verdad Fueron que 4 mil pesos ¿No? Como 4 mil La verdad es que no es mucho Muy bien Entonces Voy a ver ¿Qué pasó? Ok Ok Estamos aquí otra vez Llegando, amigos Vamos a darnos prisa Porque Luego ese maíz No Nos hace Este Nos crece Antes de Antes de tiempo Pues Eh Bueno, ahorita que me acuerdo Amigos Una pequeña disculpa Porque el día que vayan A ver este video Que posiblemente va a ser El 25 de diciembre Y no el 24 Que es el día Que lo estoy grabando Así que probablemente Lo suba mañana Y no hoy Así que pues Más bien Espero Si lo subí El 25 Porque no sé Si lo alcance A subir hoy Hoy 24 No sé si lo alcance A subir Así que pues Bueno amigos Igual si no lo alcanza A subir Espero que se la hayan Pasado muy bien En la noche Y si Se sube el 24 Que es lo más seguro No sé La verdad Eh Ojalá que se la pasen bien Muy bien Ya creció más No, todavía no Todavía no crece Todavía no crece más El maíz Amigos De esto ya me está Preocupando Porque llevamos buen rato De video Y no crece más El maíz Pues yo creo que si amigos Va a tocar comprar Un nuevo terreno Vamos a comprar Otro terreno Tenemos 168 mil 117 pesos Así que pues Vamos a ver Para cuándo se alcanza Amigos Ahorita vi uno De 90 mil Está aquí no más Como a Como a unos Que Como unos 4 terrenos De distancia Más o menos Porque no sé No sé decirles En metros Posiblemente unos 100 metros Pero pues para que me entiendan No Para que me entiendan Como es el La distancia aquí A ver A ver Estaba planeando De hecho estaba planeando Hacer directo ahorita Vean ya creció Ya creció más Muy bien Muy bien Así amigos Vamos a continuar así Les decía Estaba planeando Hacer directo ahorita Pero pues por tanto ruido Y la verdad No, no, no No me sentía cómodo Para hacer un directo Y luego Ya saben que los demás directos Que he hecho Como se han visto Todos raros Como Bien borrosos A pesar de que el internet Supuestamente Es de buena calidad Pero bueno Muy bien Vamos a ver amigos Que terrenos tenemos Para comprar Vamos a ver por aquí Tenemos este Que les había comentado Este es de nosotros A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que ver eso Este es de nosotros Este terreno Que está aquí Ok, ok, ok Este terreno También es de nosotros Ok Si, no Si amigos Este terreno También es de nosotros Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que este terreno Es de nosotros Este terreno Es de nosotros Y no me había dado cuenta Ok O sea que O sea que Pues fácilmente Amigos Podemos comprar ahorita Este terreno De 90 mil pesos Que tenemos aquí Aquí al lado Y también Podríamos comprar Ok No es que Este terreno Este terreno Yo no recuerdo Nosotros no lo compramos O si Creo que no Creo que este Ya nos lo dio El juego Ahí amigos Me está fallando La memoria A pesar de que Ya tenía un año Que empecé a subir Este juego Y que no le he subido Casi contenido Lo cual es algo Muy normal En mi Últimamente Pues la verdad Se me hace Se me hace No 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 La verdad no No recuerdo Que lo habíamos comprado Nosotros Pero Pero si es así amigos Recuérdenmelo Porque Si me está sacando De onda esto Pues Igual lo voy a hacer Lo voy a poner en el título Porque se me hizo Bastante extraño esto A ver A ver Aquí no era Aquí no era A ver A ver A ver Regrésate Vamos Enganchamos Muy bien Muy bien A ver Entonces Vamos a ver Ahorita Si nos da tiempo Compramos el terreno Y si no Pues igual amigos Ya tenemos este Este también Y uff Que Que ruidazos Se escucha amigos Que ruidazos Se escucha De fondo Pero no sé Si lo alcancen A apreciar Uff Muy bien Pues Wow Cada día amigos Aprendemos nuevas cositas De este juego Me sorprende muchísimo Por cierto Una curiosidad Que no recuerdo Si les platiqué Ya antes Que era que En el video Que hice De cosas que teníamos En Farming Simulator 12 Pero que no regresaron En Farming Simulator 14 También tenemos El reloj O sea El tiempo Porque el tiempo En el Farming 14 No tenemos Manera de Medirlo No tenemos Pues noción Del tiempo O sea No tenemos Con que saber A que hora es Lo cual es algo Bastante pues Raro Porque es para que Si lo agregaran Y tampoco No regresó En el Farming 16 Ni 18 Así que pues Raro amigos Raro Muy bien Aquí estamos amigos Nuevamente Con nuestra Cosechadora Recién Comprada Y pues amigos También un remolque Nuevo Tenemos que comprar Próximamente No están tan caros Yo los vi En 32 mil Hace rato 32 mil Y este De 10 mil Pues Si queremos Ahorita lo compramos Pero Yo digo que no amigos Yo digo que todavía no Hay que hacer una 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 despedida Bastante Pues Como decirlo Bastante Bueno Una despedida Con mucho cariño Ya que ha sido un remolque Que nos ha acompañado Por más de un año Ya Como les había comentado Así que Pues estaría bien Amigos Despedirlo De una manera Pues Bastante Iconica Que se quede Marcada en su vida Porque no creo que Volvamos a ocupar Un remolque De esos O quien sabe Quien sabe Porque en un farming 18 Una vez que Fue de las últimas De las últimas Veces que cosechamos Muchísimo Creo que fue la última vez Que cosechamos Un montón De Un montón De que fue Creo que Locos desbloqueados Granjero móvil Ok Ha recorrido Más de 100 kilómetros Con vehículos Ok Y esto nos da dinero Nos dio 10 mil pesos Bueno Como les decía Creo que es un video Donde está Donde puse un trailer De doble remolque En la miniatura Y creo que Habíamos triturado Trigo Digo maíz Perdón Creo que lo habíamos Triturado por eso Y nos había hecho falta Porque era muchísimo No recuerdo Si fue en ese video O fue en uno Donde cosechamos Muchísimo girasol Y bien Ya se nos acabó El El este El fertilizante El abono Así que vamos Vamos por más Amigos Vamos por más Y pues vamos a cargar Y ahorita vamos a poner La cosechadora En su lugar También ya Porque No tarda en estar Listo amigos Ese maíz Donde era Si era aquí No Aquí 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 A ver Aguanta Vamos a ver Nos ponemos por aquí De reversa amigos Listo Este si es un poquito Más caro Este si es un poquito Más caro Pero a la vez Rinde más Listo Ahí está Nos bajó Ahí si Seis mil pesos Exactos Ok Pues si está Guardar el progreso Si claro que si amigos Hay que guardar el progreso Porque Uff Si no luego nos pasa Como hace rato O bueno A mi me pasó Pues No estaba yo grabando Todavía A ver A ver A ver Donde estábamos Estábamos aquí Muy bien Muy bien Entonces Pues ya Continuamos aquí amigos Y como les digo amigos Este Este maíz Tarda muchísimo En estar listo Tarda bastante Se toma Mucho su tiempo Les había hecho Como media hora Más o menos Tarda esto En estar Así que pues Si algo Ahorita hacemos Un corte Que yo creo Que si lo vamos a hacer Porque ya terminamos Esta tierra Ya terminamos Esta tierra Así que pues Listo Yo digo que no No vamos a comprar El terreno Hoy amigos Lo vamos a comprar En el siguiente video Así que pues Vamos a engancharnos Por aquí Vamos a Enchufarnos Aquí al Listo Al remolque Y vamos por Nuestra cosechadora Vean El maíz Que plantamos Aquí Todavía Ni siquiera Sale Y ya Tivamos Mucho rato De video Uff Pues ni modo Amigos A ver Vamos entonces Amigos A ponernos Por aquí En posición Para en cuanto Este maíz Este listo Pues darle Darle Empezar a cosechar Y pues bueno Amigos Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita regresamos Y pues bien Amigos Ya estamos aquí De regreso Como pueden observar Ya está el maíz Listo para cosecharse Y pues bueno La verdad Antes de comenzar Quiero darles mi opinión La verdad Se ve el maíz Bastante bien Se ve muy amarillo Con mucho Con mucho color Se ve muy vivido Ese Ese tono amarillo Entre amarillo Y naranja Que tiene Y pues bueno Algo que observé Es de que aquí En este farming Todavía no tenemos Movimiento En las plantas Si ustedes Observan Si le hacen zoom Al video Mero en youtube Eh O sea en su pantalla Agrándenlo Eh Pueden observar Que no tiene movimiento O al menos Yo no le veo nada De movimiento No se si es que este mal Pero Pues La verdad Es que es un detalle Que pues si le hace falta Y no son los gráficos Porque pues acá No tenemos nada De gráficos Así que pues bueno Ahora si vamos a comenzar Amigos Vamos a bajar El cabezal Y vamos a comenzar Arrancamos bastante rápido Amigos 20 kilómetros Por hora Y vean Apenas Apenas salió El maíz Bueno La mil Para el maíz Pequeño Pues para que me entiendan Apenas salió Y uy A ver A ver A ver Ya nos quedamos Con dos líneas Uff A ver A ver A ver Muy bien amigos La verdad Es que si Comenzamos Muy Muy bien Este Este video Con muy buen tiempo Y vean Apenas estuvo el maíz Ok Y cabe mencionar Que duré otros 5 minutos Ahí de espera De espera Así que pues Calculen más o menos Cuanto tiempo llevamos ya Esperando que este maíz Este Más el tiempo Que llevamos Desde que empezó Ese maíz Hasta ahorita A ver A ver A ver A ver 74% Muy bien Bastante bien amigos 80 82 85 Muy bien amigos Ahí está Muy bien Y creo que va a salir El 100% exacto No Listo Ya se llenó Ok Pues le faltó Algo Le faltó Le faltó tantito Nada más Para terminar el campo Pero Pues estuvo bastante bien Vamos a descargar Entonces De cuánto era la capacidad De esta máquina No recuerdo Ahorita vamos a verla Donde la tenemos La tenemos por aquí A ver A ver A ver A ver Están las cosechadoras Aquí están Era de 9000 litros Ok 9000 9000 litros Es muchísimo El remolque De cuánto es Vamos a checar Aquí está Nada más Es de 12000 Quiere decir Que le faltan 3000 litros Para terminar Ok Pues nada mal Nada mal Y pues ya estamos Por terminar Amigos Ya 2-3% Lo que va a salir Ok 5% Muy bien Vendría siendo Que como Pues el 5% 9000 Bueno Ahorita no voy a sacar La cuenta Porque pues bueno Si fueran 10000 Pues serían Que nada más 500 5% Pues serían Ah no 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 Serían El 5% Pues si 500 Si sería 10000 Entonces son como Unos que 400 450 Por ahí más o menos Muy bien amigos Pues con esto amigos Damos por terminado Este video Salió 79% En este solo terreno Pues ya Falta Falta este terreno Y falta también Este otro Que tenemos por acá Y pues a ver A ver A ver A ver Es que estoy viendo aquí Que estoy viendo aquí Nos faltó tantito Maíz todavía Así que pues de una vez Vamos a darle Para que salga Ese 80% Amigos A ver Vámonos Vamos a ponernos No sé de qué lado está Ah ok Acá De este lado Es donde está La La bazooka El cañón La La Pues la salida Del maíz Para que me entiendan Como sea que le llamen En su país Pues vamos a bajarlo aquí Ay ok Ya estaba abajo Ok Entonces aquí Ya que No salió nada Bueno 80% Nah 80% Le faltó tantito Pero bueno amigos Sin nada más que decir Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden Suscribirse Dale like Compartir Y comentar Y pues nada amigos Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós